Hola, aquí le traemos una miniatura con un remate sorprendente. Una pausa que liquide la intención de las negras. Y fin de la partida. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, cuidándose esta pandemia. En casita lo más que pueda. Si sale, ya sabe. Mascarilla y distancia. Aquí en Chestú le traemos una miniatura. Una miniatura con un remate sutil. Que echa a perder los planes de las negras. Con blancas Berthold Koch. Y con negras Wilhelm Coupé. En esta partida jugada en Berlín en 1932. Buen tiempo ya. Pero antes de la partida no olviden suscribirse, meterle la campanita. Invito a sus amigos a suscribirse para que la comunidad de Chestú crezca. Y si puede apoyarnos como patrón de Chestú o en Paypal, bienvenido. Vamos a esta partida que nos va a llevar una siciliana. A una línea clásica de la siciliana. O vieja siciliana como saben en algunos libros. D4, peón por peón, caballo por peón, caballo F6, caballo C3. Hasta aquí todo como vencen en los libros. D6. Las negras eligiendo la variante clásica. Esperando que hacen las blancas. Y aquí las blancas tienen varias continuaciones, ¿no? En la partida se decidieron por alfil G5. Que es la variante Richter Rouser. Una buena línea de juego. Hay que saber mucho para jugarla bien. Otras alternativas después de D6 es jugar F4. Que es como una continuación de la línea clásica. Y otra línea después de D6 es jugar alfil C4. Que es una variante Sosin o Fischer Sosin como dicen algunos. Para que vean que en ajedrez hay variante para todos los gustos. Pero en la partida, las blancas se decidieron después de D6 por jugar alfil G5. La variante Richter Rouser. Y ahora las negras hacen una formación tipo Cheveningen, ¿no? Con E6. Con la idea de jugar después alfil por E7. A6 también se recomienda. En fin, ya son cosas de gusto y de estilo y de cómo se sienten con la posición. Y aquí el blanco va y juega caballo C6. Que no sé si es una jugada tan apropiada para la línea. Dentro de teoría es parte de la variante del cambio de la línea Richter Rouser. Pero me parece que desea iniciativa a las negras, ¿no? Le facilita el juego a las negras. Después de 6, y para seguir consolidando la posición blanca, se podría haber intentado dama de 2. A6, en roque largo. La blanca ya ha mostrado sus intenciones. Alfil E7, alfil por caballo. Aprovechando que el alfil está fijado porque está amarrado a este peón. Peón por alfil. Caballo B3, B5, A3. Y la partida va a entrar en un esquema de ataques por flanco opuestos. Pero hasta aquí, la partida equilibrada y chances iguales para ambos bandos. Después de E6 de las negras, las blancas fueron por el cambio. Caballo por caballo. Peón por caballo, no hay mucho que pensar, ¿no? E5. Acá las blancas pierden el rumbo. Es avance prematuro. Las blancas buscan dejar las muelas malas a las negras. Pero no es tan efectivo. Después de peón por caballo, es preferible jugar alfil D3. Y si alfil E7, enrode corto, enrode corto. Dama E2. H6, alfil D2. Y aquí las negras están tranquilas. Partida pareja. O sea, bien por las negras, ¿no? Pero después de peón por caballo, el blanco prefirió jugar E5. Pegándole al caballito. Y si peón por peón, dama por dama. Pero que todo el mundo favorece a las negras. Y aquí las negras juegan dama 5. Buena movida. Está clavando el caballo de C3. Amenazando eventualmente el caballo negro a E4. Y además controlando la cuarta fila de las negras. Si peón por caballo, dama por alfil. Y ahora el blanco juega alfil B5. Astuta jugada de las blancas. Si me comen, voy a comer. Y después voy a irme a G7. Es cierto que el alfil bloquea la acción de la dama en la cuarta fila. Y además que amenaza alfil por peón jaque. Pero es una jugada media dudosa. No puede ser tan fácil para el blanco, ¿no? Después de dama 5, se podía haber intentado alfil por caballo. Peón por alfil. Peón por peón. Torre de 8. Dama F3. Torre por peón. Dama por peón jaque. Alfil de 7. Dama 8 jaque. Dama de 8. Dama por peón. Alfil por peón. Y la negra tiene defensa y chances pareja para ambos bandos. Aunque la negra tiene la pareja alfil. Y que podría ser un factor. Aunque esos peones de las blancas, especialmente el peón torre pasado, podrían ser peligrosos. Hay mucho que jugar todavía. Pero es otra línea, ¿no? Pero después de dama a 5, las blancas juegan alfil B5. Molestando la acción de la dama en la cuarta fila. Y ahora van las negras y comen peón por alfil. Juegan lo más sencillo y natural, lo que parece correcto, ¿no? Las blancas toman el caballo. Peón por caballo. De hecho, las blancas no tienen tiempo para más, porque si no pierden pieza. B4. Las negras molestando al caballo. Pegándole al alfil en G5. Hartos temitas tácticos acá, porque el caballo no llega y sale, ¿no? Porque amenaza B3. Hacca la descubierta. Y se pone peligrosa la cosa para el blanco. Y aquí las blancas juegan dama F3. Que es una jugada media mala. Está amenazando como en la torre, ¿cierto? Pero está ignorando el ataque de la negras sobre C3. Para que vea que las negras tienen sus bemoles, ¿no? Y sus sutilezas. Después de B4, había que jugar caballo E4. Dama E5. Dama D3, D5. Enroque largo. A tuto, ¿no? Pegando en la columna D. La maldad de la blanca, pues. H6. Dama B5, jaque. Alfil D7. Peón por peón. Alfil por peón. Dama por peón. Y la partida, con chances parejas. Un final igualado en planes y opciones. De hecho, las negras están jugando dama por peón. Para simplificar. Así que vamos a llegar a un final rápido, ¿no? Pero la partida hay que verla, ¿no? La pareja alfil podría ser un factor para las negras. A favor. Pero es otra partida. El tema es que después de B4, las blancas jugaron dama F3. Pegándole la torre de A8. Y aquí las negras dicen... Voy a simplificar la torre. Si peón por caballo, dama por torre, peón por peón, jaque con la dama, me como a torre y estoy happy. Análisis medio mecánico. Y por eso las negras van y juegan peón por caballo, pues. Que es un blunder, es una horrible movida. ¿Cuántos de ustedes habrían jugado peón por caballo? O sea, hubieran visto dama por torre, y ahora peón por peón jaque con la dama. ¿Cuántos habían jugado esa movida de peón? Probablemente varios. Muchos. Pero aquí las negras se tientan. B4, C3, es horrible, mala. La gula es pecado. Cuando algo sea tan fácil, piense dos veces. Aquí las negras están jugando la del pillo. ¿Cierto? Si la blanca se come en la torre, yo me como el peón y doy jaque al rey. Y quedó fantástico. Pero hago una pausa acá. Y encuentro la movida que dejó el A y 10 a las negras. El Oma y God es poco, imagínense. Y marcando ocupado, todavía es poco. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó el blanco? Se la encontró es fantástica. Porque es una jugada que se le pasa a muchos. Se nos pasa a muchos. Jugó Dama C6. Jaque. La dama blanca hace una parada en C6. Da jaque. Y cambia todo el escenario que había pensado el negro. Dama C6 es una excelente movida. Cuando las negras ya estaban por tomar el peón de B2. Y evitar jaque con la dama. Y asegurar la victoria. La blanca le tira el bombal de agua fría a la división de negras. Después del peón por caballo. Las negras están esperando dama por torre. Y si peón por peón jaque. Rey E2. Dama B5. C4. Dama por peón jaque. Y ya defiendo el alfil. Rey F3. Peón por torre. Y las negras quedan con ventaja decisiva. ¿Qué me dice? Eso esperaban las negras. Pero después de peón por caballo. Las blancas astutamente juegan primero Dama C6. Y al jugar Dama C6. Y dar jaque. Las negras deben jugar ahora. Y las blancas ganan un tiempo. Fíjense que si Rey D8. Peón por peón. Jaque con el alfil. Dama por alfil. Peón por torre. Dama. Rey E7. Estaba amenazando Dama por alfil. Por si acaso. Dama por torre. Peón por peón. Amenazando la torre coronar. Torre de 1. Y las blancas tienen ventaja ganadora. Y si después de Dama C6. Jaque. El negro debe jugar. Pero debe jugar para defenderse. Las negras jugaran alfil de 7. Bueno. Tomo la torre con jaque. ¿Se fija? Lo que las negras habían pensado. Era que las blancas tomaban la torre. Y no pasaba nada. Porque no había jaque. Tomaban nomás. Y eso le permitía a las negras jugar. Pero aquí las blancas toman la torre con jaque. Las negras todavía no pueden usar el peón de C3 para cambiar por B2. Dama de 8. Obligado. Dama por dama. Rey por dama. Peón por peón. Jaque con el alfil. Sálvate papito. Y aquí las negras quedan recontra perdidas pues. El peón está coronando. Así que. Sea que después de Dama C6. Jugaran. Rey de 8. O jugaran alfil de 7. De todo modo. Las blancas quedan con una ventaja. Pero abrumadora. Quedan con una ventaja decisiva. Y del toquecito de la negra. De peón por peón. Nunca más se supo pues. No le funcionó la fiesta al negro. Al contrario. Le hicieron fiesta. ¿Qué me dice? Interesante. Maravilloso remate en blanco. Ese Dama C6 intermedio. Fantástico. Y es una cosa que uno debe aprender a jugar. Y aprender a encontrar las movidas intermedias. Son a veces muy peligrosas. He hecho intermedias. Y me ha ido bien. Y me han hecho intermedias. Y me han destrozado. Pero bueno. Era que de un juego hay que disfrutarlo. Como sea. Así que espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes y sus comentarios. Y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.